Genaro García Luna pretende desviar la atención del cuestionamiento central. ¿Presentaron o no presentaron, él y sus altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, los exámenes de confianza que los confirmen en sus cargos? Y en cartas dirigidas a otros medios se va de la pregunta de fondo que se le hace en Reporte Índigo, y vuelve a distraer con su cuestionado patrimonio. Pero en la Cámara de Diputados algunos legisladores anuncian que exigirán al gobierno federal que demuestre si el responsable de la seguridad nacional es confiable o no, y si no pasó los exámenes, que sea destituido. Conoce en Reporte Índigo, García Luna contra la pared. Esta no fue la semana de Vázquez Mota. La puntera en las encuestas para la candidatura presidencial por el PAN vivió los peores días en lo que va de su campaña. Primero con un preocupante lapsus de incoherencias en una entrevista de radio con Ideart y Ordórica, y luego con su reiterado rechazo a debatir con sus opositores en el programa de Aristegui. Los desafortunados sucesos obligan a preguntar, ¿qué le pasa a Josefina?